hola chicas bienvenidas hoy estaremos viendo en este vídeo una recreación que me han pedido aquí una de mis suscriptoras una de ustedes me pidió este vídeo este diseño creo que es de instagram o de la web pero ella me pidió que lo recreara y yo lo estuve recreando lo mejor que pude lo trate de igual no igualar porque no nos va a quedar siempre el mismo resultado pero de pérdida que se le pareciera un poco y bueno este aquí en este vídeo como pueden ver solamente mostrar aplicando lo que es una base con acrílico cristalino o sea vamos a estar formando la uña con acrílico cristalino en esta ocasión lo voy a hacer del número 3 puesto que las uñas de la web no estaban tan largas entonces yo quise hacer lo que es tratar de recrearlas lo mejor lo mejor posible y pues ustedes sobre temas adelante van a ver el resultado aquí como pueden ver la estoy alargando como les dije hasta el número 3 va a ser en punta cofin aquí aunque no se pueda notar mucho por la transparencia de lo que es el acrílico cristalino porque pues vamos a estar utilizando lo que es un gel de gc ahorita más adelantito les voy a estar mostrando también les voy a estar mostrando lo que es mi pincel y aquí antes de mostrárselo les digo que mi pincel chicas es un número 8 no tiene marca no sé dónde lo puedan conseguir pero es un número 8 ya que esto esta pregunta más las suelen preguntar me la suelen hacer en cada uno de los vídeos que subo y yo como ustedes saben la mayoría que saben y la mayoría que se queda ver todo el vídeo saben que yo en muchas ocasiones en muchas partes del vídeo les digo o les hago la mención de que mi pincel es número 8 pero no tiene marca así que no sabría yo decirles de dónde es entonces aquí ahorita más adelantito les voy a estar mostrando lo que es los productos que vamos a estar utilizando adicionalmente pero por lo pronto aquí les muestro lo que es una perla que pusimos casi en el área de la media uña y con esta perla estuvimos difuminando la y llevándola hacia área de punta este es subiendo la por todo lo que es el peralte y a continuación vamos a poner una perla también en el área de cutícula esta perla la vamos a presionar muy bien de la área de cutícula con la pura punta del pincel chicas para ir seguiendo lo que es esa parte y no tengamos desprendimientos prematuros bueno aquí lo vamos a estar difuminando lo llevamos de lado a lado como pudieron ver y después lo vamos a estar difuminando recuerden que la perla chicas que van en el área de cutícula por favor siempre pongan la más húmeda y volteen su dedito o el de la clienta a 45 o sea volteando hacia la mesa para que la misma gravedad les ayude a este a que no se les vaya el acrílico hacia piel y tengan desprendimiento aquí como pueden ver puse otra perlita en el área de peralte para darle el grosor suficiente y la resistencia a estas uñas y aquí estoy volteando mi dedito hacia la mesa para que la gravedad de la gravedad me ayude a que el acrílico corra hacia punta y no hacia los lados o hacia área de piel después ya por último que vamos a aplicar una en punta la llevamos del lado al lado de la punta y la vamos difuminando a la vez esto es para que el acrílico cristalino nos quede uniforme porque ya ven que cuando aplicamos uñas de acrílico son más notorios los errores que vayamos cometiendo aquí les muestro el peralte que tiene esta uña y después aquí a continuación les voy a estar mostrando lo que es el pincel este es el famoso pincel que uso yo para las aplicaciones aquí con ustedes en los vídeos no tiene marca por como les digo le doy vuelta al manguito y no tienen marca ustedes lo pueden ver es un número 8 después adicionalmente a esto vamos a estar utilizando este liner o este pincel para para mano alzada o para el one stroke como lo quieran decir este pincel vamos a estar haciendo para hacer el efecto lo que es de las de esta uña y este es el gel negro de gc neos este gel chica es de tres pasos que significa que ya de tres pasos se supone que este gel de tres pasos no necesita base y no necesita que tú le apliques el brillo al finalizar pero yo lo que yo lo que hago es poner la base y poner brillo al finalizar como si fuera un gel de un paso pero en esta ocasión como es una uña acrílica este vamos a estar aplicando lo que es el protein bond no voy a estar aplicando base voy a estar aplicando protein bond y aquí también les muestro lo que es el monómero que estoy utilizando últimamente es el de gc el dmc perdón es el dmc ya que también me han preguntado mucho por esto por estos estas preguntas me las hacen muy a menudo aquí en mis vídeos que si que monómero uso que si que pincel uso entonces por eso en este vídeo quise aprovechar para mostrarles y bueno ya una vez que esté seca la uña vamos a retirar con cuidado para no racimar a la clienta la forma para escultura y vamos a empezar le dar lineamiento a los faldones y a los laterales y así a la vez vamos a cuadrar la punta y dar una lija una limada envolvente a toda la superficie para la estructura a esta uña como pueden ver aquí como les digo pues vamos a empezar por faldones aquí se los hice un poquito más lento y un poquito más largo para que ustedes vayan viendo como es que yo limo cuando es una punta coffin chicas recuerden que no debemos de limar el reen recto debemos poner un poco sesgada lo que es la lima así como lo están viendo aquí y dar lineamiento a esos a esos laterales para que al momento de terminar lo que es de limar las uñas se vean con la forma de punta que ustedes quisieron hacer ya sea cuadrada coffin este estileto o tipo almendrada como quieran este hay que darle la estructura de esa uña muy marcada para que se vea la uña o la forma de la uña que quisimos hacer aquí como pueden ver ya estamos empezando a lo que es la limada envolvente aquí voy a limar súper bien y después de esto les voy a pasar a mostrar lo que es el peralte como queda siempre trato en mis últimos vídeos de mostrar lo que es esto el peralte y la punta ya que muchas personas me preguntan qué grosor de punta es la indicada que debe tener una uña y el peralte por eso es que se los muestro chicas aquí ya por último vamos a quitar este rayas este las rayas de la lima anterior que fuera de 100 100 y vamos a estar quitándola muy 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 bien no vamos a pulir chicas recuerden que cuando vamos a hacer un este esmaltado no hay que pulir pero en esta ocasión yo pulí un poco solamente un poco chicas pero casi nada como pueden ver aquí porque este como la uña es transparente tiene que llevar esa transparencia súper bonita aquí les muestro lo que es el triubón de fantasíneos que es el primer de cualquier marca que ustedes usen es el primer vamos a estarlo aplicando siempre les digo o en el vídeo que les dije la aplicación del gel vamos a aplicar una capita desde área de cutícula hacia área de punta sellando puntas y faldones esto nos va a ayudar a que nuestro gel no se nos levante ni se nos craquele chicas esto acá en esta ocasión no aplique la base puesto que este gel es de ya de un solo paso entonces no se me hizo muy necesario de hecho cuando son uñas acrílicas casi nunca ponen lo que es base yo suelo ponerla porque me gusta más este pues si no errarle y aplicar mejor la base para irme más a lo seguro que no se vaya a levantar o desprender pero en esta ocasión como es un vídeo y usé este tipo de gel de un solo paso no no la utilicé no fue muy necesario y bueno aquí el que lo estamos aplicando desde área cutícula como pueden ver dándole ese redondez al área de cutícula para que quede muy bonito y muy uniforme solamente hasta hasta la mitad de la uña con el liner con el pincel este para mano para one stroke o para mano alzada vamos a estar haciendo como el efecto humo así muy 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 como lo mejorcito que nos pueda salir en diferentes partes ya que este vídeo que me este set de uñas que me mostraron para que lo recreara es este efecto el que tiene entonces yo aquí esperando que les guste esperando que te guste mucho a ti amiguita que me pediste esta recreación a lo mejor no es idéntico puesto que cada quien lo hace como puede y con los materiales que tiene entonces ya una vez que metí la lámpara por un minuto después vengo a armar a remarcar lo que son los remolinos de la puntita que hice aquí como pueden ver solamente lo remarco un poco y después de esto voy a meter a curar por 60 segundos a mi lámpara de 48 es dependiendo de la lámpara de que bueno de que de cual toscuad sea tu lámpara aquí les muestro este finish top gel para el finalizado de el esmalte en gel esto se usa solamente para el esmaltado no para el acrílico también para la clic al acrílico pero para usar un para sellar el trabajo con esmalte tiene que ser top gel y bueno aquí le estamos dando finalizado y además más adelantito les voy a estar mostrando el resultado recuerda que si te gusta este vídeo dale un super like compártelo con tus amigos familiares o con tu hasta con tus vecinos y éste déjame tus comentarios a ver qué te pareció este vídeo está muy sencillo y la verdad no lleva pedrería ni decoración solamente lleva este efecto y yo espero que te haya gustado mucho amiguita esperando que a todos les haya gustado este es el resultado final como pueden ver todas las uñas eran igual es por eso que les mostré solamente una recuerda suscribirte a este canal y darle un clic a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis vídeos próximos que estaré subiendo ya sean clases o diseños y pues qué más les digo chicas a mí la verdad sí me gustó el efecto está muy 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 bonito puesto que con esta manita no puedo poner muy bien las uñas para posarlas mejor pero más adelante como les dije tengo una sorpresita y pues esperando que les guste esa sorpresita y que les guste más los diseños que les voy a estar trayendo a con más adelantito la verdad estas uñas este se me hicieron muy elegante son elegantes las uñas por el efecto que llevan punta y bueno pues recuerda vivir para soñar y crear para inspirar yo soy tu amigo dibuñados y nos vemos hasta la próxima chayito valdez